Llegó la hora deportiva con Tito y Lalito. Buenas noches. ¡Lindas! ¡Lindas noches, Chacheritas! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todos, Chacheritas! Guillermito, Rosini y González. Un saludo fraterno para ti, Chacherita. A pesar que nos dices baboso, tarado, estúpido. No, pero hoy día no he dicho nada. Te queremos, te queremos. Pásenlo, dímelo, dímelo. Baboso, tarado. Estúpido, dime, estúpido. Estúpido. Gracias, Guillermo. Para los oyentes. Gracias. No, 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 a los oyentes no. Ese es Mujica. Ese es Mujica, Tigre. ¿Y dónde está Tito? Oh, no está allá. Ya he traído sus reemplazos. Ya, ahí está. ¿Reemplazo de Tito? Señor director, por favor. Ahí está. Una, dos, tres. Ahí está. Bienvenida, chicas. Bienvenida, 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 bienvenida. ¡Tatatatata! Ya, listo. Listo, Chacheritas. Ellos van a acompañar. ¿Qué te parece mi nueva... Muy votable, muy votable. Muy votable. ¿Cuál va? ¿Derecha o izquierda? La derecha. ¿Derecha? A mí derecha. Kimberly. Ah, sí, sí. Pero, pero ¿qué tal cara? Sí te he visto, sí te he visto. Pero para verle las caras... No, ¿a quién le interesa la cara? ¿A quién le interesa la cara? Vamos con la primicia. Vamos con la primicia. Ya, usted quieta está allá. Vamos, vamos con la primicia. Primicia, primicia calentita. Nadie la sabe. Fabio pierde aire. Sí, nadie la sabía. Nadie la sabía. Nadie la sabía. Ahora sí, chucherita. Comenzamos con las notas, la vineya, chucherita. Vamos con... ¡Ay, ay, ay! Si quiero, si quiero, puedo comenzar uno. Ya, se me han logrado otra vez. Es un desastre esto. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos, a ver, a ver. A ver, vamos. Esto es una de fecho. ¿Cómo se ve? ¡Bien! ¡Se ve bien! ¡Se ve... ¡Se ve regalos! ¡Se ve regalos! ¡Qué lindo! ¿Cuál? ¿Se ve regalos? ¿Cuál es el regalo? Es que para Giovanna lo ve bien. Ya, comenta, Giovanna. ¡Qué lindo! Los regalos me encantan. Yo quiero destapar ese regalo. ¿Quiere... ¿Tú quieres... ¿Tú no quieres ese regalo bien? No, quiero destaparlo. Este es para Giovanna, nomás. Quiero abrirlo, quiero abrirlo. ¿Qué chan? ¡Ay! ¿Dicen que ese regalo es para Jorge Chán? Sí, es el hijo de Papá Noel. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Listo, listo. Listo. ¿Quiere, Papá Noel, no? Sí, el hijo de Papá Noel. Con rojo y blanco, con rojo y blanco. ¡Qué guapo! Bien, chucheritas, vamos con la nota deportiva. El mejor delantero de Alexa Lima, el Búfalo Velar, se fue a dar regalitos por Navidad a los niños. Así tienen que ser todos los jugadores. Vamos a verlo. Chucheritas, y el Búfalo Velar se convirtió en Papá Noel. Bueno, sí, muchas gracias. Les agradezco por sus aplausos. Yo hubiera querido estar con mis compañeros de Alianza, pero ellos son borrachos. Para la chancha, para la chela, para eso sí hay, pero para los niños no. Por eso yo aquí pongo de la mía. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, Velar, préstame plata, pues. ¿Y para qué quieres? Para salir con mi hembrita esta noche, para llevarle a un telo. Tú dejas de comer, que estás muy gordo. ¡Ya pues, no seas duro! Duro tiene la barriga. ¡Ovelar, obelar! Muchas gracias, sí, a bailar, a bailar. Lo que sí quiero pedirle a las madres, que no dejen que sus niños chupen los juguetes, porque todos son tóxicos. Es lo único que pude comprar con mi sueldo. Lo que vale es la sinceridad. ¡Bravo! ¡Ovelar, obelar, obelar, obelar! ¡Ovelar, obelar! A ver, que levante la mano a los que son hinchas de Alianza. ¡Que les voy a regalar un carro de último año! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, obelar! Bueno, haz un carrito sanguchero para que hagan su salchihueso. Les deseo feliz Navidad a todos los niños, que pasen una feliz fiesta. ¡Bravo! Y ahora sí, a patear penales, lo que no hace nuestro compañero. Miren, otra vez, estos salchistas no saben patear penales. ¡Otra vez, otra vez! Ahora sí no fallo, ahora sí no fallo, ahora sí no fallo, te la va a colocar. ¡Toma, gol! ¡Aísla también! ¿Tú no eres familia Ligman? ¡Patear es peor que Paolo Hurtado! ¡Aquí estoy, el arquero de la Alianza! ¡Contrátame a Ruy! ¿Cuánto te has gastado para hacer ese show? Eh, ¿cuánto me he gastado? Más o menos 30 soles. Eh, pero eso sí, son productos tóxicos, me lo compré en remate. Yo soy así, me gusta regalar porque yo también he sido pobre. ¿Y el otro año te quedas en Alianza? Seré pobre, pero no cojudo. Yo me voy, me voy, de todas maneras, porque en Alianza no hay plata. Creo que me voy a la San Martín. ¡Ay, sí, ay! Un aplauso fuerte para Obelar, para un gran gesto, un gran gesto de este gran delantero. Bueno, de meta que no solo es grande la calle, si no fuera de ella, dando regalitos a todos los niños. Yo voy a ir a la U. Ya, yo voy a ir a la U a hacer lo mismo, pobrecito. No tienen nada, pobrecito, lo de la U. ¡Bien, chucherita! Tenemos la nota, tenemos la nota muy... ¡Eh, bolvito! ¡Bien, bolvito! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué es eso? ¡Eso es mujer! ¿Qué es mi regalo? ¡Eso es mi regalo, sí, ¿verdad? ¿O de Guillermo? ¡No! ¡Déjamela ahí paradita! Te la envío, te la envío si quieres. ¡Ya, déjamela ahí parada! ¡Ya! ¡Bujito, pegada! ¡Buen, chucherita, seguimos con...! ¡Buenos! ¿Por qué no pueden arreglar esto, eh? ¡Buenos, palma, eh! ¡Ay, me tengo! A ver, Guillermo... Ahora sí hay... Espectacular, una mamanuela impresionante. A ver, a ver, sí. Luz, un espectacular estado atlético, realmente. Es una viuda negra, creo, viuda negra. Ya están posando para los fotógrafos del diario locales un par de pelotazas. Impresionante el físico de esta... Ah, regala pelotas, como velar. Sí, pues, impresionantes, ¿ah? Están desinfladas las pelotas. No, que va a estar desinflada, baboso, oiga, ya. Ay, mira, buena, ajá. Tenía cara de dar noche buena, dar una noche buena. Bien, chucherita, vamos con una nota exclusiva. Leónel Messi, lo que nadie, nadie la tiene, ¿ah? Leónel Messi, el mejor jugador del mundo, en la actualidad dio premios, dio regalitos a las modelos top, a las modelos más ricas del mundo. Más riquísimas. Ya, ya, ¿quieres verlo, Guillermo? A ver, vamos, a ver. A ver, a ver. Adelante con la nota, señor director. Ya no. ¿Qué? No está. ¿No está? No. ¿Qué pasó? Palsito. ¿Palsito? ¿Lo borró? Sí. Una bestia, carajo. Disculpa, Guillermo. Disculpa, Guillermito, hay errores en VTR. Hay otra nota, hay otra nota. VTR, para borrando todo. Pero tengo una nota, Guillermo, ya para... ¿Qué te ha extrañado? ¿Qué lo borró? Para reivindicarme, para reivindicarme, Guillermo, tengo una nota, yo la he borrado especialmente de mi colección. Vanessa Tello en hilo dental. ¡Vaya! 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 En hilo dental. Ah, lanza, señor director. ¡Vaya! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo no va a ver si ese es mío? Palsito. Palsito lo borró. Sí. Una basura. Sí, el discurso es el que borra eso. Tenía picapedreros en el switch también, güey. Yo creo que le falla. Yo creo que lo ha borrado a propósito. Palsito. Lo ha borrado a propósito. Bueno, eso fue todo por ahí. Ya desde el animal, ¿eh? Así es. Eso fue todo en el bloque deportivo. ¡Vamos! ¡Vamos con el combinado! Lito y Miguelito Acobo. ¡Ay, con mi carrito escarabajo estoy dando la hora. Todos los sábados me levanto un punto. Todos los sábados me levanto una pausa y ya volvemos con más aquí en el Noticioso. ¡Feliz Navidad a todos!